Saludo con gusto esta mañana a Edgar Velázquez, es director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Vamos a platicar sobre unas jornadas de captación de sangre, cuáles son los requisitos, y le vamos a estar reiterando porque no nos vamos a cansar. Yo le comentaba en días pasadas de un servicio social de una amiga que está con su mamá, pues con leucemia, pero también nos ha tocado a todos. Recientemente mi abuela también andábamos batallando en Obregón, y luego por aquí Karina que llega por acá a otro servicio. Verá cómo se batalla. Entonces queremos insistir que si usted nos está escuchando ahorita, pues diga a lo mejor si puedo donar o voy a ir a donar. Conozca o no conozca a alguien, porque ayer que hablaba yo con el doctor, me daba la información de que tienen estas jornadas y que ahorita pues tienen un déficit ahí en el tema de sangre y de plaquetas, que es más complicado. Doctor, buenos días. Buenos días, Karina. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, Karina. Platíquenos sobre estas captaciones, perdón, no lo estaba escuchando, estas captaciones de sangre, estas jornadas, ¿van a ser este viernes en Obregón y en otras partes? Sí, mira Karina, este fin de semana se inician ya pláticas en la ciudad de Álamos. La Secretaría de Salud está teniendo ahorita las estrategias de la unidad móvil en tu ciudad, en lo cual pues en la ciudad de Álamos el día 29 y 30 va a llevar a cabo jornadas en una universidad que es elitesca y en el ayuntamiento. Asimismo, en el Hospital de Álamos, en el Hospital Comunitario, se estará promoviendo la donación de sangre. Doctor, hablamos siempre de donar, de salvar vidas. Me preocupa mucho cuando ya en un grado de desesperación que no encuentran, pues ofrecen dinero las familias. O hay gente que todavía pues cobra, ¿no? Porque es un negocio y dice yo voy pero cobro tanto o si es plaquetas pues cobro. Yo he sabido hasta de cuatro mil pesos que hay gente que cobra. Yo digo, la sangre no se vende, la sangre no debe comprarse. Así es Karina, mira, desgraciadamente a veces por la misma desesperación de los pacientes, los familiares a veces pues publican que van a dar una gratificación u otras personas pueden abusar bajo ese dolor y pueden beneficiarse de esa manera que es indebido, ¿no? La donación de sangre debe ser un acto de solidaridad y se debe de evitar, ¿no? Este tipo de situaciones porque no es beneficiosa. Es un riesgo lejos de un beneficio porque puede haber personas que ocultan información y bajo ese proceso donación no va a ser beneficiosa esa donación para el paciente, ¿no? Doctor, viene una época importante, bueno, siempre se requiere sangre. Ahorita estamos en un periodo normal, no entramos en un periodo de vacaciones y tengo entendido pues que hay dificultades con el tema de donación de sangre o de stock porque también hay pues situaciones de urgencia, doctor, o algunas cirugías que no están previstas o hay personas que aún con una cirugía programada pues tienen que esperar hasta que haya un donante porque no hay stock suficiente para atender a todos y reponer posteriormente la sangre. ¿Cuál es la situación actual ahorita en el centro de transfusión sanguínea? Sí, es importante mencionar a la población que debido a pandemia la población ha disminuido en su participación para donar de manera altruista. De igual manera, de forma habitual en los pacientes que tienen necesidades en los hospitales ha disminuido en el periodo pandémico y como también comentas, en periodos vacacionales aumentan las demandas por accidentes u otras situaciones que no están programadas como son procedimientos quirúrgicos de urgencia y en ese sentido, bueno, hay necesidades siempre en todos los hospitales diariamente. Claro. Tenemos pacientes con altos requerimientos como son pacientes renales, pacientes con leucemia u otros padecimientos crónicos donde se requiere de una donación de sangre. Es por ello que la Secretaría mantiene estrategias, sobre todo de promover la donación altruista para que de esta manera mejoremos reservas en las unidades hospitalarias y sigamos dando apoyos día a día. ¿En cuánto se redujo el tema de donación durante estos dos años de pandemia, doctor? Bueno, recordar, en el primer año de pandemia la donación no disminuyó hasta un 70% la participación, de estar teniendo 30, 40 donantes diarios, únicamente recibíamos 4, 5, a veces un solo donante. ¿Ya está fecha de la pandemia? Actualmente ya ha mejorado, estamos recibiendo entre 20 y 25 personas diarias dentro de los bancos, pero es importante mencionar que de esa población total que menciono, a veces la mitad o menos de la mitad cumplen los requisitos para donarlo. Ok, entonces no es efectiva al 100% la donación de las personas que van. ¿Cuál es el número de personas que son voluntarios frecuentes o fijos que están registrados como tal y que donan ciertas veces al año según sus posibilidades? Bueno, en el estado tenemos más de 1,700 donantes voluntarios, sin embargo, en el cierre del 2021 fueron aproximadamente 700 unidades que fueron donadas por estas personas de manera altruista, ¿no? Y es ahí el agradecimiento para ellos porque gracias a sus donaciones, pues muchos pacientes han sido beneficiados. Pero es importante hacer el exhorto a que la población se sume y done de manera altruista en todos los hospitales de la secretaría que tenemos, ¿no? Y recordar que en esta campaña estatal está sumado el INSS, el ISTE, hospitales privados para su participación. ¿Hasta cuántas veces nos recuerda, doctor, puede donar una persona, bueno, dependiendo si es hombre o mujer, durante un año para, a lo mejor si quiere usted registrar, dice, voy a ir a ver si puedo ser voluntario, ¿cómo se les dice, doctor? ¿Fijo, frecuente o...? Sí, donador frecuente. ¿Frecuente? Ajá. Sí, Karina, mira, es importante lo que comento. El hombre puede donar hasta cuatro veces en el año cada dos meses. La mujer puede donar tres veces en el año, de igual manera cada dos meses. Y tenemos la modalidad de plaquetas. En las plaquetas las personas pueden llegar a donar más de diez veces en el año. Y es importante mencionar que... Muchas más, muchas más que una donación de sangre. Muchas más veces que la donación de sangre. Ya que la donación de sangre, pues se donan todas las células y su recuperación tarda un poco más y cuando se donan plaquetas únicamente se dona plasma. No se donan todas las células y estos se recuperan rápidamente, ¿no? Doctor, ¿y por qué hay tantas dificultades para la captación de plaquetas? Porque muchos van, pero no son candidatos o candidatas a plaquetas. O sea, no es que yo quiera, es que pues hay ciertas características o cómo funciona. Si nos puede explicar. Exacto, Karina. Mira, la donación de sangre y donación de plaquetas, la diferencia es que el donante para plaquetas debe tener un calibre de vena adecuada. ¿Por qué? Porque el procedimiento dura aproximadamente una hora, una hora y quince. Y otra de las características es que este donante debe tener una cuenta plaquetaria adecuada, arriba de doscientos cincuenta, para que no quede descompensado al momento del proceso de la donación, ¿no? Y en la donación de sangre habitual, el proceso nos puede llevar de ocho a diez, doce minutos, lo cual es más rápido el proceso de donación, pero de ahí, pues únicamente estamos obteniendo sangre total y pequeñas fracciones de plaquetas y plasma y eritrocitos. Y en este caso, para la donación de plaquetas es únicamente del cuerpo se obtienen plaquetas. ¿Cuál es el porcentaje de sangre máximo que podemos donar en una visita a estos bancos de sangre? El diez por ciento, el volumen corporal es el que se dona, que estriba entre trescientos cincuenta y cuatrocientos cincuenta mil litros. No es como que nos van a sacar los litros de sangre tampoco, pues no, es más difícil el proceso de plaquetas, pero bueno, es por lo particular que usted ya nos explicaba, pero pues el tomar sangre o sacarte sangre para donarte toma normalmente unos veinte minutos o póngale en el trayecto que va, si vienes un poquito más de una hora, a lo mejor que entregas, a lo mejor ahí también con ustedes, pero sí hemos escuchado casos en donde la experiencia de verdad es, pues muy abrumadora y ya muchos no quieren regresar, doctor. Yo creo que sí también se tendrían que mejorar ahí los procesos. No hablo tanto del banco de transfusión, pero sí he escuchado largas filas en el IMSS o en otras instituciones, que es un vía cruz y donar sangre, doctor. Sí, es importante mencionar a la comunidad, Karina, que los procesos que se llevan a cabo para la selección de donantes son secuenciales, ¿no? Como bien mencionas, puede llevar entre cuarenta y cinco minutos, una hora. Hay centros donde quizás puede llevar un poco más de tiempo, pero es importante que tengan paciencia y que todo el proceso que se lleva a cabo es por seguridad de ellos mismos y seguridad del paciente al obtener la sangre, ¿no? El proceso de donación, lo recordaremos, es un registro presentándose con su identificación oficial, después del registro se valoran sus venas, analizan la sangre, el médico los valora. ¿Quedan desayuno también? Exacto, Karina, posterior a la donación, pues se les da su refrigerio, jugo, sándwich, fruta, y ya de esa manera toman líquidos y se recuperan rápidamente. Sí, es que a lo mejor uno se va directo al trabajo, se sale o hace un sacrificio, sí entiendo, doctor, que es un sacrificio, pero cuando uno está del otro lado, qué difícil. Y cuando es foráneo, doctor, más porque a mí me ha tocado que nosotros, teniendo tanta familia, pues es difícil que se trasladen de un pueblo a la ciudad, por ejemplo, y esto pasa también aquí en Hermosillo. O sea, aquí en la ciudad es difícil, o conociendo gente es difícil, y luego de pronto, pues como dice, de 20 donadores que conseguiste, pues a lo mejor 5 pueden donar nada más, porque vamos a recordar, hay muchos mitos, pero realmente los requisitos no son tan difíciles, doctor, son sencillos si los tenemos claros, porque luego pensamos que no somos aptos para donar sangre, cuando sí, cuando a lo mejor nunca lo hemos intentado. ¿Nos recuerda cuáles son los requisitos, por favor? Sí, mira, Carolina, los requisitos son básicos, presentarse con una identificación oficial, ser una persona mayor de 18 años y no mayor de 65, tener un ayuno mínimo de 4 a 6 horas, no estar desvelado, no estar tomando medicamentos durante los últimos 7 días, sobre todo en un proceso infeccioso, y recordar que personas hipertensas y diabéticas controladas o problemas de tiroides con tratamiento establecido y controlados, no es una contraindicación, pueden ser candidatos a donar, no haber consumido alcohol las últimas 48 horas, si se realizaron algún tatuaje o piercing, es importante esperar como mínimo un año, y de esta manera ya pueden ser candidatos a valorarse, ¿no? Mujeres embarazadas o que estén en el periodo de lactancia sería una contraindicación, y en este caso, si en el momento de la valoración, su organismo, ellos sienten que traen algún problema de resfriado, dolor de cabeza, cuerpo cortado, pues es importante mejor recibir una atención y ver en qué condiciones se encuentran ellos para posterior valorarse. Y fíjate que es importante, Carolina, y todo lo que nos comentan con ustedes, es porque también es importante hablarle a la comunidad sobre el COVID, el COVID no es una limitante para donar. Que ha sido muy frecuente esta pregunta. Exacto. Son mitos de que si padeciste COVID ya no puedes donar. Es importante mencionarles que después de 30 días de recuperación total, ellos pueden ser candidatos a valorarse, y sobre todo en personas que han recibido la vacuna también, que es otro de los mitos, personas que han recibido AstraZeneca, Jensen, Moderna, o Novak, o Pfizer, no deben de esperar ni un día más. Si se la aplicaron ayer y no hay ningún síntoma al día de hoy, pueden ser candidatos a valorarse. Sin embargo, si han recibido CanSino o Sinovac, pueden esperar mínimo 14 días. Esto nos lo establece el Centro Nacional de la Transunción Sanguínea, que es nuestro órgano rector a nivel fuera. Y son las recomendaciones que se han emitido en todo el estado para que de esta manera sea una donación más segura. Ok, entonces 15 días después, más o menos, de aplicarte cualquier vacuna. Exacto. Después de ese periodo ya pueden ser candidatos a valorarse. Y 30 días totales de que hayan padecido COVID, de igual manera ya pueden ser candidatos a valorarse para donar. Como cuando te, en la misma fecha o bueno número de días que te recomienda la Secretaría para aplicarte la dosis, aunque en otros estados no es así, pero aquí, bueno, en Sonora, si tú tienes COVID, te esperas, pues, un par de semanas para poder aplicarte la dosis. Lo mismo pasa para donar sangre. Después de al menos 15 días, puedes ya, pues, presentarte a donar, o bien después de un mes de haber padecido o de haber enfrentado la enfermedad. Doctor, ahorita me decía, este es uno de los mitos. ¿Cuáles son los otros mitos también más frecuentes? Algunos de ellos, si nos los puede decir rápidamente, por favor. Bueno, exacto, Carolina. Gracias. Si bajan o suben de peso, es otro de los mitos. No hay ninguna alteración. Que produce anemia es otro de los mitos. No produce anemia. Que disminuye la potencia sexual o el apetito sexual. También es otro de los mitos. O que genera debilidad, pues, otro de los mitos, ¿no? Rápidamente, después de donar con abundantes líquidos y descanso, se recuperan. ¿Qué es doloroso? Pues, ciertamente, hay un piquetito, ¿sí? Pero no pasa de ahí, no. Es un proceso muy sencillo, rápido, como ya lo comentábamos ahorita. Y, bueno, y queremos hacer la invitación a la población en general a que se sumen como donantes voluntarios y vean los beneficios, ¿no? El gran beneficio de ser donadores es saber en qué condiciones nos encontramos. Si cumplimos el requisito para donarnos, adquirimos nuestro carnet de donante voluntario. Este nos da beneficio que el día de mañana que lleguemos a requerir sangre para nuestra familia o algún familiar directo, pues, les podamos apoyar. Y recordar que, de igual manera, aunque no sean donantes voluntarios, la Secretaría de Salud siempre está al pendiente de dar apoyos o en redes que aparecen algunas necesidades, como lo comentas, pues, tratamos de solventar esas necesidades en lo que ellos buscan donantes, ¿no? Porque tenemos que es difícil. La verdad, sí, yo sé y hemos tenido muchos casos en los que nos han apoyado de manera urgente, así que lo agradezco. Doctor, una persona que consume droga, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar sin consumir para poder donar sangre? Nos pregunta una persona. Ok. Como mínimo debe pasar un año, ¿no? Y es importante que la persona sea honesta de informar si no ha consumido otras drogas que puedan contraindicar, sobre todo las drogas intravenosas, ¿no? Ok. Si es por consumo de marihuana o cocaína, la norma nos establece como mínimo un año o hasta dos años, dependiendo de la exposición a la que hayan tenido. Muy bien. Doctor, ¿algún teléfono para orientación para...? Pues, usted nos daba mucha información ahorita, pero si la gente tiene alguna duda o quiere sumarse un teléfono, por favor. Sí, al 2-13-09-28 es el teléfono del Centro Estatal de la Profesión Sanguínea y los invitamos a que visiten la página de la Secretaría de Salud, es donasangre.saludsonora.gov.mx. Ahí pueden aclarar muchas de las dudas que puedan tener, pueden ingresar también para sumarse como donantes voluntarios y los invitamos a todos los hospitales de la Secretaría en el Estado donde se les reciba a partir de las 7 de la mañana, de lunes a domingo, no hay restricciones. Es importante mencionar que van a participar como donadores voluntarios para agilizar nosotros también el proceso. No dejamos de atender a los que ya están, pero sí tratamos de darle una atención especial, sobre todo al donante voluntario para que se quede con buen sabor de boca y siga participando y nos ayude a mejorar reservas. Tengo otra pregunta por acá, pero lo que no tengo es ya tiempo. Tengo que ir a la pausa, doctor, pero se la mando y ya usted me da la respuesta. Es importante, creo, porque tiene que ver con la donación de que en hospitales privados sí le sacan sangre y en hospitales de gobierno no, que por la masa corporal. Ahorita le paso bien la pregunta y me orienta, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Saludos. Saludos. Gracias. Ahí está.